El motociclista de nombre Luis Alfredo Quintana El motociclista de nombre Luis Alfredo Quintana, cuando el motociclista de nombre Hostia su recuperación. Al lugar, arribaron elementos de vialidad para tomar nota de lo sucedido y para realizar el croquis correspondiente, para deslindar responsabilidades. Cabe mencionar que el nombre del conductor del vehículo es Germán Gutiérrez Ramírez, quien fue detenido y trasladado a las instalaciones de vialidad en lo que se resuelve su situación. Gracias. 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 ¿A dónde vas a trasladar? A la clica 33 A la clica 33